Hola chicos, hoy es Sergio Pitzel Boy, hoy estamos elaborando un potrimetro a los Paribikes, así que vamos a ver todo este proceso. Listo chicos, el primer paso sería lo que es el diseño o el concepto principal del asunto del potrimetro, tenemos por acá Photoshop, que es una gran herramienta, entonces abramoslo aquí y les muestro ya aquí elaborado el proceso, que es bastante largo, así que lo vamos aquí rápidamente, vemos como se inició y como termina todas estas capas de esta imagen. Luego pasamos a Corel Draw, que es una herramienta aunque muy sencilla, la hemos aprovechado bien para este tipo de elementos y para la cortadora láser que queda mucho más fácil, aquí mostramos las partes. Y aquí ya el montaje como tal para lo que son las piezas a la hora de armado. Más o menos, y listo. Esto sería todo. De ahí pues el láser está cortando. Ya pasaremos a la parte de impresión de la gráfica. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.